Hoy son los días chicos, por fin, después de tanto tiempo he recibido mi regalito de reyes de EMP Sí, no me lo ha regalado EMP No, literalmente Sí, me ha hecho un descuentito porque son mamacetes Lo que pasa es que lo pedí el 4 de enero y me ha llegado hoy que es 17 Bueno, en verdad no me ha llegado hoy Es más, me llegó el día 9 O sea, 5 días después se lo mandan desde Alemania Pero a los chicos de correos no se les ocurrió avisarme de que había llegado Entonces, pues lo he tenido que ir a recoger Y vamos a ver qué es Es un unboxing con toda regla Vamos a ver, vamos a ver Pues esto es una chupa de cuero Guapísima, creo, vamos a ver No, no lo sé A topito Boom Qué guapa, qué guapa está chicos Está muy, muy guapa Ya ves Y luego también Unos zapatos Demonio Que bueno, son de chica, ¿no? No son para mí, porque Yo no, bueno Algunas noches, pero No es el caso Buah Buah, qué guapo No son para mí, son para Ángela Para mi novia Es un regalito de Reyes un poco atrasado Pero bueno, aquí lo tiene Y nada A quien le interese Los de MP Además de darme un descuentito en esto Me han dado un código de descuento para vosotros Y os lo pongo aquí En la descripción Y aquí en la pantallita también Porque os hace un 10% de descuento En todo, en todo Simplemente introducirlo y ya está Y también os pongo En la descripción Los enlaces De lo que Lo que acabo de comprar Que son estas botas tan chulas Para Ángela Y la chupa esta tan guapa Que es que está guapísima Está guapa, guapa Así que nada Pasad por ahí en ITIL Lo veis Ojalá Ojalá hubiera recibido mucho dinero Por esta promito Pero no Me han hecho un descuentito Pero me molaba esa chupa Y he hecho con el descuentito Me la he comprado Así que nada Vamos a ver qué hacemos hoy Dentro intro